Voy a cantar un corrido, de dos, tres atrevidos, pasaban haciendo bromas, por toditos los seguidos, tomando coña del bueno, con toditos sus amigos. Se celebraba una boda, en el rancho de la Nona, la fiesta era el aire libre, a petición de ganó, crea que el viento llevara, la música hasta la lona. Ellos no eran en metal, se inventaron a su modo, la música estaba buena, con la banda del rejón, también música norteña, Juanito de los cachorros. Llegaron los inventaron, a sentarse en la mesa, el mesero les decía, quieren vino o cerveza, uno de ellos me contesta, a mi traigo esa princesa. Su compañero le dice, eso no te lo permito, sé lo que le están pensando, pero es bastante delito, eso ni Dios lo perdona, el matrimonio es bendito. Ya después de medianoche, cuando el temor...